Perder es cuestión de método, yo quise mostrar un poco a ese personaje, ese político corrupto que vive en esa corrupción generalizada, pero que no es el agente principal, sino que es un funcionario medio, pero que son los que tal vez dificultan y obstruyen mucho más la convivencia entre la gente, y son factores de violencia cotidianos y son piedras en el zapato del funcionamiento cotidiano de lo que es un país. Quise reflejarlo en pequeños políticos, porque de alguna manera estos personajes muestran muy bien esa conciencia que se tiene en un país con un atraso en la educación, como son todos los países del tercer mundo y de América Latina, para los cuales el Estado es una especie de gran madre, de la cual se debe extraer todo lo que se pueda durante esos cuatro años, en los cuales ellos están cerca de las arcas y pueden meter las manos, y en la medida en la que después les es más difícil, durante esos cuatro años estos personajes sordidos, burócratas, funcionarios del Estado, especies como de parásitos sociales, pues meten las manos en las arcas del Estado, se llenan sus bolsillos y luego se van. Ojalá que algún día esos personajes oscuros y siniestros no se vayan, sean localizados y puedan levantarse el dedo y acusarlos. De alguna manera ese personaje me parece a mí, ese pequeño funcionario medio, oscuro, es el que a mí además me produce, desde el punto de vista literario, casi más interés, casi una cierta atracción por ese personaje un poco siniestro, que me recuerda un poco la atmósfera de Kafka, ese tipo que está entre las sombras, pero que maneja por debajo de la mesa, que no saca las manos porque las tiene sucias. Tenemos que seguir metiendo el dedo en la llaga, el escritor siempre tiene que ser ese perpetuo aguafiestas del que hablaba Mario Vargas Llosa, y seguir mostrando y seguir haciendo evidentes estos problemas, de alguna manera desenmascarando esa otra realidad, la realidad no oficial. Señal Memoria, imágenes y seguidos para la historia.